Vamos a enviarle otro de los temitas costeñitos por este lado Sus amigos los cumbaleros y su ritmo costeño ¿Cómo dicen? Mientras que abrimos el bajo ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Mientras que abrimos el bajo ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya me cante a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya me cante a Margarita y a la morena también Para toda mi gente de Guerrero y de Oaxaca Puro sabor costeño, hombre ¡Pero qué sabor! Ahí les dejo mis canciones para que sigan bailando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ahí les dejo mis canciones para que sigan bailando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya te canta a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya la canta a Margarita y a la morena también ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Hoy quedó compadrito Otra más de las charangas costeñas Somos los compadreros y este ritmo costeño